Hola, mi nombre es Estefano Sototori y bueno, voy a presentar la idea que tengo. Concepción, como todos saben, ha sido universitaria. Tenemos muchas universidades, mucha gente que anda en la playa, mucha gente que viene a buscar casa donde quedarse mientras estudien. Entonces el problema es tener mucha gente buscando donde vivir, mucha gente que no sabe dónde quedar las calles, sé dónde está la presión, no sé dónde queda, no sé cómo llegar, no tengo idea de las calles. No tengo idea de los puntos importantes de hacerme referencia, no sé si dicen, anda a la plaza, ¿dónde queda la plaza? No tengo idea. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros planteamos? Es crear un sistema centralizado con la presión y la construcción. Pero, ¿cuál es la novedad? O sea, una página donde están todas las casas, no tiene ninguna gracia. La idea es que, en esta información, apoyar los sitios de posiciones geográficas, como son los Google Maps. Un ejemplo de eso. Ahí podemos, no sé, ubicarnos en las calles, podemos realizar ruta más corta entre un punto y otro, es fácil ver dónde quedan los puntos importantes. En este aspecto, este sería un nuevo ejemplo. Por ejemplo, aquí se tiene una pensión que está enterrada en tal calle y que cabe el soporte de las direcciones mejor, podemos ver hacia dónde van las calles. Y tenemos una pensión y tenemos lugares importantes en la ciudad o imágenes externas. Una de las ventajas, ¿qué tiene esto? En que puede ser fácilmente extrapolado los rubros. Podemos, pensemos pensiones, pensemos negocios. Básicamente la misma idea. Y se puede pasar de una como una a otra sin ningún problema. Gracias.